Desde la parroquia Domingo Peña y a través del punto de venta cuatricentenario, el pueblo organizado, junto con instituciones que tributan a la gran misión vivienda Venezuela, viene trabajando para garantizar el acceso al cemento para los distintos consejos comunales del municipio Libertador. En este trimestre nosotros hemos atendido aproximadamente a 1.400 familias. Si hacemos un promedio, estamos hablando de 7.000 personas que se han atendido en estos tres meses. Hemos distribuido a estas 7.000 personas 14.000 pacas de cemento. La política que nosotros estamos tratando de impulsar es poder construir un sistema económico comunal que pueda propiciar la consolidación de la emancipación de las fuerzas populares. El proyecto popular está en marcha a través de la planificación, a través del diálogo, a través de la organización de los consejos comunales que confluyen todos en la comuna. Nosotros tenemos una comuna en construcción y decimos que siempre tiene que estar en construcción, que se llama la comuna Bicentenario 16 de septiembre, un espacio para que nosotros podamos decir que somos libres y estamos emancipados ante las distintas formas de dominación de las cuales se vale el capital. Nosotros estamos claros en que la institucionalidad que tenemos no nos sirve para consolidar el socialismo del siglo XXI y por eso estamos impulsando una nueva institucionalidad a partir del trabajo organizado de las bases sociales. Luchando en contra de la especulación, luchando en contra del acaparamiento, luchando en contra de la corrupción. Si una persona necesita adquirir el cemento, se dirige al consejo comunal, ellos le hacen una inspección para constatar que sí necesita el cemento y le da la bala y le corresponde venir el día que le corresponde a la parroquia. Nosotros también, para ayudar a las personas, hemos ideado por organización de los 16 consejos comunales un programa especial de apoyo a proyectos de 10 pacas de cemento. Ahí nosotros distribuimos algunas familias la cantidad de 50 pacas, otros 30, otros 25 según la necesidad que tienen. ¿Cuáles son los proyectos priorizados para nosotros en este plan? Principalmente la vivienda, porque se está trabajando en conjunto con la misión vivienda y los órganos que la comprenden, en este caso en Mérida, con el FOMBI, también con PDVSA. Nosotros vemos las prioridades de esas personas que viven en hacinamiento o que personas que necesitan hacer su vivienda porque están alquiladas. Bueno, esas son las que nosotros tomamos como prioridad y vamos distribuyéndole ese cemento a través de los proyectos. nosotros desde acá estamos garantizando de que este beneficio llegue a las familias del municipio de Libertador y por ende nosotros garantizarles una mejor calidad de vida. Como decía el comandante Chávez, darle la mayor suma de felicidad posible. También desde este punto de venta estamos nosotros combatiendo lo que es la especulación y el acaparamiento de este rubro por parte de empresas y mercados capitalistas, que se han dado a la tarea de jugar con la necesidad de nuestro pueblo y están revendiendo estos productos a precios exorbitantes de 100 bolívares para arriba. Bueno, ahí está, punto de venta de cemento cuatricentenario, que ha venido siendo una de las banderas de nuestra organización y que ha demostrado que el pueblo organizado también puede garantizar servicios a la comunidad. No solo está en manos de la empresa privada, también nosotros el poder popular organizado puede asumir esos espacios de garantía y de, digamos, consecuencia con lo que es la lucha en contra de la especulación y el acaparamiento. Gracias por ver el video.